Váyalo Que loco que? Que tu haces? Loco que haces mamacuevo Estoy presentándonos Maldita sea loco Ese va a ser el intro De esa mierda asi chico Joda Que lo que miente todo bien todo fall Todo cool todo Tu sabes Hoy le venimos a hablar sobre lo que pasa en carnaval Guay Dime no que tal A ver Vale El veta quedo bull de loco Y te sabes que fue una loquera La gente se estaba matando Hubieron como 3 peleas Un veta todo loco Este Uno lo que fue fue a rumbear Y unos mamas de c*** Sabes? Se montaron ahi hasta hablando Hasta bichando de la reina No saben que la gente viene a rumbear Y se pone esta hablando de estupideces Entonces tambien nos hicimos a vender chupetas Mi pana Por tu esa mierda vendiendo chupetas Tu sabes que busca el pan Claro Tu sabes Me decías asi Chupeta vende chupeta vende Cómprasela a la jeva Mañana esa valentín Tu sabes Uno le decías asi Y uno Por ejemplo Veamos que pasaba una parejita Mi pana a ver Chupeta pa la jeva Te habla claro Tan barata mi pana tan barata Y el loco se quedaba así No la compraba chupeta No la compraba chupeta No la compraba chupeta El loco se quedaba así No quieren a la jeva loco Hacía asi como para sacar la La billetera Y los locos hacían cosas Hacían locos No tengo real pero voy a hacer un intento Ana loco Y nos decían asi como que No no esta muy cara que tal Esta muy cara Sabiendo que estaban baratisima no Full de barata Estaban regalándole en esa almierda La gente no quería comprarla Una sola no compraron Una sola chupeta Una sola chupeta Una sola Nos pusimos a comer naranja también Boletisima No Estabamos aburridos Pero coño Este día no comimos tanta naranja Viste Comimos unas tres Unas tres nada más No Estaban bull de ácida No Estaban chimbisima Estaban como el otro día aquí en la rumba Viste Bueno y pilla el beta Se perdió un carajito viste Ana si es verdad Y como te digo Parece que los páranos están pendientes Pendientes de rumbeato Madre verga No Yo creo que ese el carajito se llamaba Luis Eduardo Ajá Ese mismo Ay loco como tu te acuerdas Ay loco tu sabes Que tienes la mente Yo estaba No estaba ebrio Estaba tu sabes Que ebrio maldito loco Estaba borracho Que ebrio Estaba borracho Joda Rascado Listo mano Jaja Borracho Si el loco se El carajito se Luis Eduardo Se desapareció de cuatro años Buscándolo ahí Entonces los papás preocupados Como uno más anda preocupado Si andan tomando esos mamás De bichos tu sabes No Andan pendientes Joda No andan pendientes los hijos No Que paso Tienen corazón Estabamos tirando uno una foto Para subirla para el pase Entonces como el teléfono Tiene el táctil medio malo Unas carajito locas que estaban ahí adelante Entonces uno le estaba dando para tomar la foto Y como el flash tiene tu sabes Al hombre en alta Madre La foto se tiró sola Se tiró sola Y justamente Para el piso Para el piso Para el piso Sin tirarse a los culos la chava ni nada Para el piso Y entonces la jeba se picó Se picó Que tal Que quería tumbar teléfono Que tal Que le estaban tirando fotos al culo de ella Y veramente que no digo Tirale fotos a tu novia No se la tiras a los culos ajenos Que tal Como si se hubiera tirando Como si se hubiera tirando el culo Como si se hubiera un pingue culantro en ese beta Nooo Joder Ni chance menor Estás loca Estás loca menor Nooo Ale Borralo 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 Yo agarro y le di a este loco Vamos a mirar Y el loco me dijo Bueno vamos a mirar los dos Que tal Fuebalo Fuimos a mirar mi loco Fuebrina primero Y estabas tus chavas ahí mirando Marico Estaban tres chavas Mirando ahí Una parada que estaba cagando Y todo No tu sabes Pero ese video era en el rio Hasta los mojones Estaban flotando así Como en barquitos de hinojones Wiiii Jajaja Si yo Entonces Y en lo que estoy mirando yo Yo estoy mirando tranquilo Que tu sabes Y entonces veo una loca Una loca Yo volteo para allá Y digo Verga La loca se estaba subiendo Tremenda de culo Claro Y yo Verga Que iba así Lala Jajaja Coño tu sabes Ah después de ese video Nosotros agarramos camino De ahí del paseo Caminamos hasta Coquina El pana Orihuaro Nos dio la cola Coño gracias mano Oíste Nos salvaste la vida Está claro que nos salvaste la vida Oíste 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 Mi cariño y mi respeto Oíste Bueno Y en esa que uno iba ahí en el carro El loco iba hablando más Oíste Nos salvaste la vida loco Pero tu hablas mucho marico Estás claro Te para No El loco El loco es que se borrungaba la llaga Ay si marico El loco Ay que yo me borrungaba la llaga Y yo Ay chapo Si el pana se borrungaba la llaga Entonces uno le dijo Que paso ahí Orihuaro Tu no eres serio El loco se puso a reír Y el loco Ay pero está Y duro Ay tan pendiente de jodete Que tal Ah coño te metes unos chinazos así No Estaba pendiente oíste Y el pana rompe El pana rompe estaba ahí Así El loco estaba así Estaba volviendo Estaba Pegadísimo Pegadísimo el pana ahí Rico El loco estaba así Yo me estaba Date cuenta que yo venía así Como que caminando Porque me doyaban los pies Y coño El pana nos salvó la vida Y cuaja Cuando llegamos ahí Estábamos repartiendo Repartiendo unos reales ahí Tú sabes Para irnos para la casa De ahí nos fuimos bueno De ahí nos fuimos Y nos fuimos para mi casa Si yo para la mía loco relajado Llegué para allá Y no había nadie Me chumbajas Llegué ahí y no había nadie oíste No había nadie loco se chumbaba No ya ve ya ve Yo llegué Yo llegué a mi casa Y lo que vine fue a raspar la paila Yo tenía una pingue de hambre Marisco si verdad loco Llegué a mi casa Nada verga comida así yo Alga Te amo mamá que tal Nada verga comida yo Lo que lo que es Pensaba un peito esa mierda Yo llegué Y yo lo que dije fue al contrario Yo dije Mamá te odio Lo que estaba Era la paila pela ahí Y yo tuve que raspar esa mierda De pana no 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 pero igual Como ya no había comido temprano Gracias mamá coño Me fui Me fui para la rumba con comida y vaina Con algo en el estómago Y aguanté la pela Pero al llegar Coño Tenía una pingue de hambre mi pana Bueno mi gente esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Si te gustó el video Dale en la campanita abajo Suscríbete Comparte este beta Porque cuando venga a ver Hay mucha gente viendo este video Sabes que los tres primero que compartan este Betulio aquí Lo estaremos saludando en el próximo video que hagamos Esto fue todo por hoy así que Bye 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 Esto fue todo por hoy así que Bye